Exclusiva mis amigos. Estados Unidos examina el envío de aparatos para cohetes. Mis amigos, como se venía sospechando, supimos de buenas fuentes que los Estados Unidos está estudiando seriamente la propuesta de Boeing ISEE. El Pentágono está analizando esta propuesta, la cual se refiere a suministrar a Ucrania aparatos de precisión, llenos de líquidos y gases pequeños y baratos, instalados en cohetes disponibles en abundancia, lo que permitiría a Kiev responder lejos de las líneas rusas, mientras Occidente se esfuerza por satisfacer la demanda de más armas. Esto es delicado amigos, los inventarios militares de Estados Unidos y sus aliados se están reduciendo y Ucrania se enfrenta a una, creciente necesidad de armas más sofisticadas a medida que el conflicto se prolonga. El sistema propuesto por Boeing, denominado aparato de líquido y gases de pequeño diámetro lanzada desde tierra GLSDB, por sus siglas en inglés, es uno de la media docena de planes para poner en producción nuevas municiones para Ucrania y los aliados de Europa del Este de Estados Unidos, según fuentes de la industria. En este momento cabe la pregunta amigos. Si toman esta decisión, ¿no será que sería el pretexto ideal de Putin para utilizar cohetes desintegradores? La GLSDB podría entregarse ya en la primavera boreal de 2023, según un documento al que tuvo acceso Reuters y tres personas familiarizadas con el plan. Combina el artefacto de pequeño diámetro GBU-39 SDB con el motor cohete M26, ambos comunes en los inventarios estadounidenses. Doug Butch, jefe de compras de armas del Ejército de Estados Unidos, dijo a los periodistas en el Pentágono la semana pasada que el Ejército también estaba estudiando la posibilidad de acelerar la producción de proyectiles de artillería de 155 milímetros que en la actualidad solo se fabrican en instalaciones estatales permitiendo que los contratistas de defensa los construyan. Amigos, el GLSDB está guiado por GPS, puede vencer algunas interferencias electrónicas, es utilizable en todas las condiciones meteorológicas y puede emplearse contra vehículos blindados. Y llegamos al final de esta preocupante noticia mis amigos. Les agradecemos su apoyo en los comentarios y bendiciones para cada uno de ustedes.